A veces me pasa que se me salen como unos pelitos acá, es que soy toda perfeccionista, entonces la careta ya acostumbrándome a que este es un utensilio que tenemos que tener todo el tiempo pues donde estemos, no solo en el canal, en lo posible. Si trabajáramos en radio y no nos vieran en qué estar, uno va a decir ya hoy tenemos una invitada que realmente yo la admiro muchísimo, es un referente del periodismo aquí en Colombia, una mujer que nos despierta desde hace muchísimos años, todas las mañanas en Caracol Radio, ella tiene secretos todos los días, yo no sé de dónde saca tantos secretos. Bueno, le vamos a sacar hoy secretos también. Hoy la vamos a dejar sin secretos, la verdad, es periodista, ella nació en Washington y pues desde muy pequeña se vino a vivir aquí a Colombia y hoy pues es una periodista muy reconocida, ha pasado por muchos diferentes noticieros de televisión, estuvo hace muchos años en el noticiero QAP y bueno, estuvo también como una beca completa en Caracol Noticias, es amante de los animales y ella es la mamá de todos los perritos allá en Bogotá. Yo quiero saludar a Darcy Queen. Darcy, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con Toño. Saluda a Toño. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué hermoso! ¡Miren eso! ¡Ese bebé! ¡Ay, no, está hermoso! Y perfecto, Darcy, para hoy nuestro tema del día. Toño, nuestro invitado especial en Tacones en la mano hoy. ¡Qué chato es una siesta en mis piernas, ¿no? Porque en estos días de pandemia hemos estado todo el día juntos, las 24 horas, no sé qué vamos a hacer. Está consentido. Bueno, Darcy, ¿cuántos perros tienes? Pues, actualmente tengo ocho, Toño, y siete más que tengo aquí en un lugar muy cerca y pues tenía nueve porque hace un año perdimos a Blackie, que también vivía aquí conmigo. Sí, precisamente por estos días, entonces la he estado recordando mucho, pero sí, actualmente tengo ocho y los estoy viendo mucho durante estos días porque, pues, tengo más tiempo para ir a la montaña, es el lugar donde estoy ejercitándome, caminando, entonces los estoy visitando mucho. También están súper consentidos, mejor dicho, cuando deje de ir tanto, les va a dar durísimo. ¡Durísimo! Darcy, ¿y todos son adoptados? O sea, ¿todos los has adoptado? Ustedes saben, niñas, mi lema es no compres uno de raza, adopta uno sin casa. Yo, la verdad, no tengo nada, amo todos los perros, los de raza, los criollos, los amo, pero yo tengo un especial cariño por estos chiquitines que no son, no tienen ningún pedigrí ni nada, entonces yo, pues, prefiero acogerlos a ellos. Aunque la verdad, digamos, hoy en día cuando hablamos de abandono y cuando hablamos de perritos en la calle, no discrimina. O sea, esto no solamente son los perritos criollos, mezcladitos, no, o sea, hay perros de raza que están en las calles también pagando, o sea, a todos los abandonan. Entonces, yo tengo un beagle, tengo uno como French Poodle, pero todos son, yo digo que son recuperados, adoptados, básicamente han llegado a mí. O sea, yo no he ido a un sitio, sino ellos han llegado a mí, los he encontrado vagando por las calles. Es más un tema de rescate. Exacto, eso te quería decir, tú en las redes estás moviendo mucho todo este tema de que no compres perro, adóptalo, y más en este tiempo de pandemia, pues, hemos visto que muchas familias realmente están abandonando los perritos. También por la misma situación económica, por la crisis, pero bueno, ¿cómo ha sido la receptividad de la gente con esta campaña? ¿Sí has notado que la gente está adoptando los perritos? Miren, yo les digo una cosa, yo no quiero justificar el abandono con el tema de que es que estamos pasando por una crisis, para mí ahí no hay ninguna razón, porque un perrito puede comer arroz, puede comer lo que uno come, puede tener una alimentación que tal vez no es la ideal, pero que podría ser mucho más barata, es decir, yo no consigo, así me esté muriendo de hambre, no consigo dejar a alguno de mis perritos y abandonarlo, no me cabe en la cabeza, entonces, no lo quiero justificar. Creo que las personas que lo hacen nunca han amado realmente a sus perritos y están encontrando tal vez una sola, digamos, razón o excusa para abandonarlos. Eso es lo primero que todo, pero bueno, está sucediendo, no lo vamos a negar y pues estamos promoviendo adopción, promoviendo adopción responsable, porque es que lo que ustedes estaban hablando, un perrito, pues uno lo puede tener en unas condiciones básicas, pero lo ideal es pensar en las vacunas, el alimento, si uno lo va a llevar a un paseador o a algún sitio donde tenga esparcimiento y lo saquen. Los perritos se enferman como los seres humanos y hay que llevarlos al médico, hay que bañarlos, hay que cortar las uñas. Son casi un hijo, son casi un hijo, es que yo les digo a ellas, yo tengo un perrito y yo les digo, es una responsabilidad. Yo creo que yo soy igual que tú, yo donde voy, yo quisiera adoptar todos los perros, o sea, yo, lo que pasa es que yo sí tengo un apartamento pequeño, no tengo mucho espacio, tengo dos, pero también amo, amo, amo los perritos y siento que sí, de verdad, si tenemos uno en la casa, pues tenemos que ser como muy responsables también y tenerlos en buenas condiciones. Sí, o sea, para tenerlo uno encerrado en una terraza como vemos mil veces, sin sacarlo, al sol, al agua, mal alimentado, pues la verdad yo sí se lo digo, yo no soy de las que trata de embutirle un perro a todo el mundo o un gato, no, yo le digo, piénselo bien, tiene el tiempo, tiene la plata, si lo tiene, adopte, si no, no, además tampoco me gusta la gente que adopta emocionada en el momento y luego vienen las responsabilidades y ahí es cuando dicen, no, miren, no, es que pensándolo bien, y a mí eso me parece terrible, es como ir a devolver un niño, un niño que cree que encontró una casa, que encontró amor y entonces no, sabe que no y devuélvalo, no, o sea, no es una cosa, definitivamente ellos son seres sintientes y ellos sienten el abandono, el rechazo, el desamor, todo eso, ¿cierto, Toño? Bueno, Darcy, no le podemos preguntar a Toño esto, pero se lo vamos a preguntar a la mamá. Nosotras hoy estamos tocando el tema del día, no quiero hijos, tengo mascotas, hay familias que realmente no quieren hijos, no tienen hijos, nosotras sabemos que pues tú no tienes hijos, estás casada, pero tú eres la mamá de todos los perritos, ¿cómo ha sido de pronto esa vida, pues sin hijos, no te hacen falta los hijos o tus mascotas llenan todo ese sentimiento maternal? Digamos, para mí nunca fue una prioridad, yo soy una persona extremadamente consciente y creo que si hubiera, tenido hijos serían adoptados, yo creo que somos demasiados en el mundo y hoy en día sí que lo estamos sintiendo, ya somos demasiados seres humanos y me parece que lo responsable es adoptar a aquellos que han traído de una manera irresponsable y en precariedad a este mundo, entonces si los hubiera tenido, definitivamente había sido una adopción, no pasó, es decir, nunca se dio como las circunstancias, cuando lo pensé estaba casada, luego me separé y luego ya es un tema de la vida, si ustedes me preguntan a mí si para mí eso es un problema, si para mí eso es un vacío, no, no lo es para nada, tengo un sobrino divino, ahí estoy viendo las cosas. Sí, lo siento, qué belleza, ese es el mundo, eres la tía consentidora. Y todo el mundo me dice, Darcy, usted vio ser mamá porque ustedes, los niños la adoran, usted adora a los niños, pero creo que es un plan de vida y los perritos empezaron a llegar a mi vida, pero no para llenar un vacío, sino al contrario, para destapar un amor que ya existía hacia la naturaleza desde hace muchos años y hacia los animales, es que yo empecé mi vida en una finca, empecé mi vida con caballos, gatos, perros, luego me llevaron a la ciudad y ya no se podía y fue un sentimiento que yo durante muchos años como que tuve ahí represado y que floreció nuevamente y soy inmensamente feliz con los animales, inmensamente feliz. Creciste con ese amor, pero Darcy, ¿está bien o está mal humanizar los animales? Pues yo pienso que hay unos límites, digamos, hay unos límites de Toño a veces sí le pongo ropa pensando también en que le da frío y a veces me parece chévere ponerle uno en Navidad y veo que no le molesta, en cambio a Blackie le molestaba terriblemente que yo la disfrazara y esas cosas, ella le molestaba, entonces yo no lo hacía, pero yo siento que Toño sí le gusta, no se ve incómodo, además hay toda una industria alrededor de las mascotas que hay que apoyar, a mí me parece divino, por ejemplo, hoy Toño tiene una correa que es espectacular, es hecha en Shakiras, no, es que Toño es demasiado fasho, portada de revista. Pero hay una industria alrededor de las mascotas que uno tiene que apoyar, hay gente que está así como creativas, que está trabajando, entonces me parece chévere. Ahora, pues Toño no se sienta conmigo en la mesa del comedor, Toño sí duerme conmigo. Ah, pero duerme contigo. Claro, hay muebles donde él no puede subir porque se van a dañar, nosotros establecemos nuestras propias reglas y bueno, hay gente que no sé si es humanizarlos o no es humanizarlos, pero definitivamente pues algo que no le moleste a él, algo donde él no se sienta incómodo, la misma mascota te va diciendo, esto no me gusta, quítame eso, a mí no me gusta que me pongan ropa, a mí no me gusta que hagan determinadas cosas, que me disfracen, creo que es un tema con las mascotas, las de la montaña, por ejemplo, odian los collares, odian cualquier cosa que sea citadina, ellos son del campo. Él es del campo. Exacto, yo creo que ese es un debate ahí de la gente, es que la estás humanizando y le ponen, cada quien vive su relación con su mascota como quiere y ya no hay reglas, siempre y cuando no molestes a los demás, no sea un animal molesto, que no pueda vivir con los demás o que sea agresivo, pues eso ya es otra cosa y hay que empezar a mirar un comportamiento porque la idea es que nos entendamos todos, pero no, yo la verdad creo que cada quien maneja la relación que quiera con su mascota. Sí, lo más importante yo creo que es amarlos y consentirlos porque ellos también son una compañía para nosotros pues en la casa. Bueno, Darcy, hablando que sabemos que estás en tu casa, cuéntanos un poquito del tema profesional, qué ha pasado ahorita en cuarentena, cómo ha sido ese trabajo, estás saliendo, estás trabajando desde casa, cuéntanos un poco. No, aquí estoy, este es mi cuarto y es mi oficina, acá tengo todo mi equipo de caracol en el que salgo todas las mañanas, me levanto a las 4 y pico, estoy durmiendo un poquito más porque ya no tengo que desplazarme, aunque yo vivo realmente muy cerca de caracol, pero básicamente me levanto, prendo mi aparatico que es una Quantum, que es muy buena y de una vez estoy conectada y la verdad el resto del día pues estoy saliendo muy poco, un poco cumpliendo con el hecho de no congestionar las calles, de no congestionar los sitios, de respetar a los demás y de ayudarle a la gente que sí tiene que obligatoriamente salir a la calle, pero si hago mis caminaditas, tengo un parque cerca, voy con Toño, voy a ver a mis perros a la montaña, hoy me hice las uñas. Que no se pierda el glamour, por favor, en cuarentena. Es que nos hemos vuelto chef, mejor dicho estilistas, hemos aprendido en esta cuarentena a hacer de todo. Bueno Darcy, que ha sido lo más difícil para ti en esta cuarentena, bueno, algo tiene que ser lo más duro para ti. Lo más difícil definitivamente no viajar, como ustedes vieron yo tengo mi sobrino que vive en Nueva York, ellos allá también les tocó salir de la ciudad por la pandemia y por digamos el efecto tan grande que tuvo en Nueva York, entonces han estado como moviéndose en fincas alrededor del estado de Nueva York, y a mí me hace mucha falta verlo, me hace muchísima falta abrazarlos, se están pasando todos estos meses y tienen muchos cambios y yo no los estoy viendo, y eso me da durísimo, la posibilidad de viajar de lo demás, pues no mucho, porque la verdad de quejarme me siento desagradecida quejándome porque lo tengo todo, tengo mi nevera llena, tengo a las personas que quiero cerca, tengo trabajo y pues no, me siento muy mal ante la posibilidad de quejarme, lo único, Dios mito, si me permitieras volver a viajar con su, volver a mi sobrino, no pido más. Yo creo que todos, todos anhelamos el momento en que nos digan ya, pasó cuarentena, para por favor escoger un destino, ir a visitar a nuestras familias, descansar, yo creo que es un alelo de muchos Darcy. Sí, 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 eso nos hace falta, pero primero tenemos es que salir de estos cuerdos y sanos, también mentalmente y metérsela toda para que la economía se restablezca, por eso yo trato dentro de lo posible de mantener, digamos, todos los servicios que consumo, la manicurista, pues pensando en que ella pues tiene que vivir, tiene que subir. Tenga su ingreso, claro, que todos podamos ayudar de alguna forma a quienes están pasando por ese mal momento. Pues Darcy, para nosotras es un gusto haberte escuchado hoy, porque te escuchamos siempre por las mañanas, pero otra cosa era tener aquí al frente a la señora de los secretos, eso sí ya es todo un gusto. Deseamos que, bueno, cumplas todas tus metas en lo que queda este año, que sigas promoviendo ese cuidado por los perritos, por los gatos, por todos los animales, ese trabajo tan bonito que tú vienes haciendo a favor de todos los animales. Deseamos que sigas ahí liderando ese movimiento tan lindo animalista que hay aquí en el país. No, pues gracias a ustedes, me parece maravilloso que toquen estos temas, me parece delicioso que los debatan, que nos critiquen a nosotras las que somos mamás de animales, que nos digan es que ustedes los están humanizando, en fin, me parece que la importancia de los animales en nuestras vidas es cada vez más grande, cada vez tienen un espacio mayor, incluso dentro de la cotidianidad y dentro de las charlas y dentro de los medios. Buenísimo todo lo que puedan hacer ustedes también por ellos. Gracias, así será acá, somos amantes, amamos los animales Darcy, te mandamos un beso gigante y qué rico, bueno, poder estar en contacto contigo, así sea por aquí, por este medio. Un abrazo y un beso a Toño, que es hermoso. Chao, Toño.